Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social El número 10 ¿Cómo sientes este torneo? Ya también han tenido varias participaciones Sí, de hecho hemos tenido varias participaciones dentro de lo que es el nivel amateur y a nivel sindicato del Congreso de Trabajo Pero la verdad es un torneo que requiere más bien ese esfuerzo Y la verdad pues por eso estamos interesados en esto, para también darnos a conocer a lo que es el nivel amateur En el Distrito Federal Viste, ¿no? Frente a este tipo de torneos que es a nivel del DF y otros importantes Sí, claro, de hecho nosotros hemos jugado de lo que es el Congreso de Trabajo Torneos locales, locales y hemos seguido a jugar a Jocutla y con otras secciones de lo que es el mismo sindicato ¿Cómo sientes en general la competencia de este campeonato? No, pues se ve que está muy buena, el nivel se ve, de hecho aquí conozco a varia gente con la que he jugado Y la verdad va a ser muy buen tiro ¿Hay muy buenos equipos que han armado? Ah, claro, sí, de hecho varios equipos han armado con jugadores que han jugado en otros equipos Y se hacen una tipo de selección y eso es bueno para elevar más el nivel amateur que se juega aquí ¿Cómo llega el IMSS? Pues el IMSS llega de dos torneos que hemos ido a segundo lugares, muy buenos De hecho, pues el Seguro Social ahorita llega en su mejor momento ¿Cómo ve la organización en general? Ah, no, yo lo respeto y de antemano pues me quedo con el ojo cuadrado a lo que es su organización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!